Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Crash Bandicoot 2 Cortex Back, Neo Cortex Back Estamos creo en el mapa número 4, vamos a darle ruleta, vamos a escoger al azar, ta 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 aquí, vámonos Entonces vamos a empezar con esta misión, vamos a hacer las 4 o 5 misiones y vamos a terminar el piso rápidamente Ya hemos pasado 3 pisos, hemos enfrentado a Reaper Row, ya hemos enfrentado a los hermanos lagartos, hemos enfrentado a Tiny Tiger Y falta ver a quien nos va a tocar aquí, vale Vale Estuve viendo en internet algunas cositas chicos Sobre como pasaba una persona, nosotros llevamos ya más de 2 horas, 3 horas pasando el juego Y hay una persona que ya lo ha logrado, lo pasó en menos de 2 horas Es increíble la velocidad del tipo Pasa el juego como si nada huevón Y nosotros aquí sufriendo, bien madre por los juegos, vale ¿Qué? Vale, no pasó nada Uy Cosita Vale 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 Oh, Dios Vale, bien, no pasó nada Pasó la mitad No, acelere O estamos en bastante buen humor, gente No, 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 aquí Debajo O todo Vale Animas Tunt 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 si me tocó ahora como pasamos ahí en lo que hay que descubrir creo que ya sé por dónde apenas se logró pasar y aquí qué es el portal cámara chido total y fly vale a total y fly a sacarlo de una vez creo que este para sacar una gema al at chingada mugre bueno no pasa nada ya sé por qué brincaba el tipo es muy difícil hacerlo esto no es de chiste yo lo estoy haciendo a los pendejos pero realmente no es así what the fuck lo estoy haciendo muy rápido gente así lo hacía ese hueito en todas las misiones mi respeto para él que no es de chiste que no es de chiste ¡Vámonos! ¡Interesante! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí están todas Aquí no faltó ninguna Ahora sí Ahora sí tenemos las demás Vámonos Sí, vale Arriba Vale, ya tengo la de hanging out Vale, vamos a dig it Vamos a darle a esta gente A ver cómo nos va Después de haber pasado esa otra misión Que no debía haber pasado ahorita Pero bueno La pasamos, qué chucha No pasa Estaba bastante interesante Uy, huevón Hija de la mañana No pasa nada Vale Vale Chistositas, eh Interesante Vale 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 perfecto ok la mitad por si nos matan 4.26 uy arriba habían vidas, no pasa nada no pasa nada ahora en aquel lado no se puede ir la cabezota del crack más de bien tenemos el burgata con el que vamos a pasar las que se pueden perder la cabezota del crack vamos a ver vamos a ver no vamos a ver 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 ¡Gracias! Vale. Perfecto. Tomamos esto. Y aquí creo que no se puede pasar a menos que tenga la gema. Así que nos vamos. Y creo que es todo. Mi compa Carlitos es el mago. Oh, Dios. Carlitos es el mago. Sácate de aquí. Vale. Nos falta una mala de la gema. Así que no pasa nada. Vale. Estuvo bien. Digit. ¿Y ahora qué? No tengo mucho tiempo. Cortex casi ha terminado la nueva estación espacial. Hay algo raro en sus extractos. Cuidado con los trucos. Vale. Vale. Cold Heart Crash. Bastante complicado. Vale. 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 Uy 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 Bueno Vamos Ok 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 Vale Otra gema que no vamos a tener No vi que era resbaladiza Chingada Chingada mugre Chingada mugre Ah Vestia Ah Vestia Eh No vi que es Vamos a tener Eh Paso Uy, vamos hacia el final Uy, vamos hacia el final Uy, nos fuimos gente